Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí, en esta cita, aquí donde podemos hablar de sexo al natural, lo sabes bien, Sexo con Roberta es el espacio para poder platicar acerca de tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, todo aquello que quieres saber respecto a la sexualidad, a cómo vivir tu vida con mayor erotismo y sobre todo, cómo disfrutar más de tu relación de pareja y, por qué no, contigo mismo, aquí en Sexo con Roberta. Para mí es un placer saludarte, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, en esta cita que tenemos cada semana, si nos ves a través de Unirradio TV o también si nos ves en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, en ese espacio que dedicas para poder aprender y conocer un poco más acerca de la sexualidad y, por supuesto, que nos haces favor de hacernos llegar tus preguntas a través de pregunta arroba robertamedina.com, también a través de nuestros comentarios en el canal de YouTube y, por supuesto, a través de nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos iniciando de nueva cuenta nuestra página de YouTube. Te invitamos a que nos busques, busca Sexo con Roberta, porque ahí estaremos en contacto contigo recibiendo tus preguntas y, por supuesto, enviándote información interesante de sexualidad todos los días. Y justo no podemos dejar a un lado la importancia de los medios de comunicación. Hoy queremos platicar contigo un poco acerca de qué pasa en los medios de comunicación y qué cosas hemos visto que de alguna manera van cambiando nuestra perspectiva y nuestra forma de vivir nuestra propia sexualidad. Y es que sabemos bien que el sexo no es un tema que esté exento de toda esta forma en la que los medios de comunicación van haciendo que vaya cambiándose en las ideas, en las acciones, en las actitudes. Y hoy queremos platicar contigo acerca de un programa que de alguna manera hay quienes pensamos que ha marcado una diferencia significativa en la forma quizá no de comportarse, pero sí de hablar y de abordar la sexualidad de la manera en la que se puede vivir, en la que se puede compartir. Y muchas ideas que en este programa que muchas mujeres, creo que son más las mujeres que lo seguían, pero también muchos hombres estuvieron al contacto y en seguimiento de este programa que tuvo cinco temporadas, llamado Sex and the City, o en español Sexo en la Ciudad, creo que es esta la traducción. Y bueno, la historia de mujeres que las unía una fuerte amistad y otros temas en común, como la típica historia de encontrar a la media naranja y bueno, todas las situaciones de atropellos que entre esto iba sucediendo. Hoy queremos platicar contigo acerca de esta historia, qué tanto salió de las cámaras y qué tanto es que en las generaciones hoy en día se está viviendo y qué mejor que poder platicar acerca de este programa, de esta influencia de los medios de comunicación, de este estilo de vida con alguien que por supuesto es un ícono en la ciudad. ¿Y qué decimos de la ciudad? Bueno, en la región y que para mí es un placer poder recibir en este estudio y quiero compartirles, ustedes saben que aquí siempre es momento de mi balcón, hoy no va a ser la excepción. Quiero decir que creo que es la primera vez que tan abiertamente y en público lo digo, yo la considero como en la totalidad mi madrina en los medios de comunicación, por eso es que ustedes me ven que me estoy riendo. Creo que hace mucho que no me tocaba estar yo actuando y teniéndola a ella aquí a un lado, pero ella, aunque fue Gaby Reyes la primera que me invitó a televisión ya hace seis o siete años, fue ella quien me empezó a dar mi primera oportunidad para hablar de sexualidad aquí en la ciudad de Tijuana con mucho esfuerzo y mucha convicción, siempre ha confiado en mí y me ha abierto muchos espacios y la verdad es que también ha sido por mucho tiempo mi coach y la que me dice, no, no, Roberta, no, no vas por ahí, hazle por aquí, hazle por allá. Entonces, realmente es mi madrina y tengo el placer de que es una muy, muy gran amiga. Ella es Nelly Zanoja, conocida por todos ustedes y bueno, no necesita más presentación porque ella ya es querida en esta ciudad. Nelly, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Oh, qué presentación! Muchas gracias, Roberta. Pues fíjate que no es que me sienta tu madrina, al contrario, yo creo que en esta situación nos coachamos las dos al mismo tiempo, ¿no? Hay cosas que yo de repente te pregunto a ti o tú me dices o yo me meto donde no me importa también de repente donde no me llaman. Y cuando me dijiste, vamos a hablar de sexo en la serie, dije, ¿qué me quiso decir, Roberta? Soltera, cuarentona, que es muy abierta, que platica las cosas por su nombre, dijo, esta es la ideal, ¿no? Efectivamente, y bueno, la verdad es que también, no solamente en los medios, sino en Sex and the City, tú fuiste quien me mostraba todo esto. Y bueno, este estilo de vida, creo, y no sé si compartas esta idea conmigo, Nelly, este programa que se repitió y que fue avanzando a lo largo de cinco temporadas. Fueron seis temporadas. Seis temporadas y las películas, ¿no? La última, la sexta, la dividieron, incluso la dividieron en dos, pero sí fueron seis temporadas y dos películas, ¿no? Fíjate que creo que de alguna manera sí genera un efecto como de una generación, donde posiblemente las prácticas ya se veían desde antes, pero la manera de hablarlo y el hecho como de validar que este es un estilo de vida que de alguna manera corresponde y que puede ser una opción para las mujeres que hoy en día están con una forma de vida diferente, más enfocadas a lo profesional, no a seguir este estereotipo de vida, creo que marca una diferencia. Sin duda marca una diferencia, porque yo creo que cuando estábamos chicos, de repente veíamos en 9-1-2-1-0, y ahí veías a jóvenes en la escuela, iban, venían y andaban unos, luego terminaban, los otros, cosas que normalmente vemos, ¿no? Después de ahí subió un poquito más el tono con Melo's Place, y decías, ay, ya pasan escenas un poquito más fuertes, pero igual íbamos creciendo con esa generación de diferentes programas. Cuando llega Sex and the City yo creo que la mayoría también ya éramos adultas y fuimos esa generación que fuimos creciendo con los diferentes programas y en Sex and the City ya lo hablaban abiertamente. A lo mejor alguien, nosotras de 20 no hubiéramos aguantado un programa como ese cuando teníamos 20, porque no se daba todavía esa situación. En la actualidad ya es muy común que cuarentonas, y lo digo con gusto, estemos solteras y estemos viviendo una situación como esa de una vida profesional y una vida en la que tú quieres tener tus propias satisfacciones y que no vas a estar con el pendiente de hace 20, 30 años, donde a los 20 ya eras quedada porque no te habías casado, ya no estabas, más bien ibas a estar frustrada porque no tenías hijos. O sea, ya no existe esa situación tan marcada, creo que eso ya se da más por fuerita, pero en una ciudad grande ya le echas más ganas a tu vida profesional, ya no te presiona tanto esa sociedad al decir, no se casó, no tiene hijos, se la pasa de baja, mira nada más cuánto viaja. Y fíjate que de alguna manera la presión de la sociedad cuando tú dices, bueno, de 20 no hubiéramos aguantado ese programa, es que yo recuerdo que cuando los 20, los tuyos, los míos y los de la generación intermedia, o sea, tener un comportamiento de eso era socialmente sancionado. Claro. O sea, era la quemada y ya por ende te ibas a quedar sin, ya no valías, ya no eras candidateable. No, y ya tus amistades se alejaban de ti y ningún muchacho te iba a tomar en serio porque pues ya tú no eras la típica que podía llevar el vestido de blanco. Sí, la que voy a presentar a los papás. No, no te voy a llevar a presentarte con mis papás. Entonces decían, no, ella no. Creo que en el momento donde nosotros teníamos 20 no existía eso. Después de Sex and the City empiezas a ver las cosas un poquito más. Claro, estamos hablando de que se hace en Nueva York, todavía allá es un poco más abierto, porque aquí ciertas reservas, como hay gente de todos lados, vienen con todavía ideas muy arraigadas y señalando, aunque está un poco más ya libre la situación. Aparte, creo que también tiene mucho que ver la edad de uno cuando va adquiriendo madurez y ya deja de estar dando como... Tanto valor. Tanto valor a cosas que después te das cuenta que no es lo que vale. Y fíjate que creo que Sex and the City, y lo estuve viendo respecto a cuáles eran las críticas y lo que las personas decían, es una serie que está con muchos valores. A mí me llamaba mucho la atención porque yo recuerdo, yo no la veía, pero lo que decían la gente, no, no, ahí se ve y todo lo que hacen y todo. Sin embargo, es una serie que gira en torno a una amistad muy sólida entre estas chicas. A una amistad muy sólida, a respetar la manera de ser de cada una de las cuatro que aparecen, porque parte de la madurez es aceptar a tus amigas con sus defectos, con sus virtudes, con sus loqueras y con el mal humor de cada mes. Entonces, ahí te reforzaban esa parte de la amistad. La manera de que cada quien tenía una profesión diferente también, que cada quien hacía lo que quería, que cada quien tenía ese ideal de cómo era encontrar el amor. Porque incluso una de ellas quería su casita bonita con sus hijitos, ¿no? Y yo creo que todos tenemos amigas así. Tenemos la amiga la locochona, como Samantha, que va y viene. Tenemos la clásica soñadora, como Charlotte, que quería casarse, que quería tener sus hijitos. Como Miranda también, imagínate cuántas abogadas o cuántas profesionistas no hay que dedican su vida exclusivamente a su carrera y que poco tiempo tienen para compartir con las amigas, ¿no? Y no se diga la protagonista de la historia, Carrie, que también siempre estaba en busca del hombre ideal y pasaban mil cosas. Y ahí quería, o sea, lo que ella quería era encontrar una pareja, al final de cuentas, ¿no? Y que fíjate que es justo eso, o sea, el valor de la amistad y finalmente la forma tan particular que cada una de las personas tenemos para poder encontrar esa media naranja que nos han vendido. Porque creo que ese sí es un tema que compartía la serie. O sea, la serie constantemente estaba en la expectativa de qué iba a pasar cuando este hombre encontrara, ¿no? Y por ejemplo, Carrie, con las mil va y viene con el Mr. Biggie, ¿no? Entonces, Evie venía. ¿Y cómo es que la historia, de alguna manera, se tornaba diferente entre ellas con la dinámica de los hombres? Cuando tenía novio, ¿cómo? Y hasta eso que se las respetaban, ¿eh? Porque no se los bajaban. Sí, no, no, no. Pero aparte también era una situación de que antes no se veía porque antes te casabas a los 20. Entonces, tuviste uno o dos novios cuando mucho y ya te casabas. Entonces, ya no había esa, el voy a conocer a alguien más, el voy a intentarlo. Entonces, ahora sí, y ese se refleja, es una realidad. Que vas conociendo, que sales con uno, que ya crees que... Y no funcionó. Bueno, pues el siguiente. ¿Y cuál es el problema? O sea, sí hay... También te muestran que puedes salir adelante a pesar de que algo no haya funcionado y que siempre va a venir algo mejor. Y fíjate que justo esa es la parte, ¿no? Creo que de alguna manera la serie en particular hace mucho énfasis en la autonomía de las mujeres, que hasta poco antes de esta no era tan tradicional que se viera. O sea, ahí está muy marcado como cada una de ellas tiene una vida, que eso es su eje particular. Sí, efectivamente, buscan una pareja, sí quieren, como esta chica Charlotte, tener los hijos, pero de alguna manera no están haciendo esto mientras me caso, ¿no? Que es también una frase particular, que hay personas que están estudiando MMS, ¿no? O sea, mientras me caso, hago como que estudio y hago esto, ¿no? O sea, ella será su vida, sus planes, sus proyectos de vida y también darse la oportunidad de encontrar una pareja. Creo que eso refleja una realidad en la actualidad. Las mujeres de hoy estamos trabajando profesionalmente y tenemos nuestra vida también paralela y no porque tengamos una vida profesional vamos a dejar tener una vida sentimental o una vida en pareja. O sea, sí se puede. O sea, nada más que el ideal no es como el de nuestras mamás o de nuestras abuelas, que significaba salir de casa para casarte, para tener hijos, para cuidar a los nietos. Creo que la situación ha cambiado y las generaciones también. Y fíjate, la parte que me llama también la atención recuperar de lo que decías, como a pesar de que eran cuatro y cada una tenía diferentes expectativas, lo importante del respeto dentro de esto, ¿no? Yo no recuerdo de las que yo vi, me dirás tú mejor, que creo que si las viste todas, ¿no? Sí, sí las vi todas. Sí, sí. Que no era una parte donde hubiera agresividad respecto a estos diferentes estereotipos, porque bueno, básicamente son estereotipos, no son todos, pero no había una invalidación a ninguno. No, y yo creo que es parte también, cuando tú sales con tus amigas, siempre se van al cafecito, se van a la comida, y en la comida empiezan con el tema. Y siempre, por más temas que traigas, terminas hablando de las parejas. Que si la tienes, que si no la tienes, que si ya la quieres, que si ya la dejaste, que si ya te hartó, que si estás feliz, que si mejor no, que si prefieres estar sola. O sea, siempre el tema de conversación en las comiditas, en los cafecitos, termina siendo el de la pareja. Y también, pues muchas veces le dices a tus amigas, en realidad lo que piensas. A veces por andarte hablando de más, pues luego sales así como que golpeadona, ¿no? Pero no les digas que platicamos en el café. Espera que regresemos a la pausa comercial. Es parte del show. Regresamos a la pausa comercial y les decimos también de qué otras cosas se platica a la hora del café, del gimnasio, y bueno, por qué creen que pasamos tanto tiempo detrás del celular. Ya volvemos. Y bueno, les dejamos pendiente de qué platicamos en el café. Y creo que ese es un tema así, que fue de lo más revelador de esta serie. Casi siempre se ha pensado que son los hombres los que en el billar y en todos lados están pensando que si la nalguita, que si ya me la eché o que te la echas, ¿no? Y las mujeres regularmente se piensa que pues hablamos nada más de zapatos y bolsas y joyería, lo cual es muy interesante. Déjenme decirles, platicarlo, ¿no? También el color del tinte. Que sí platicamos, sí platicamos de eso, por supuesto. Siempre andamos viendo los zapatos de las demás. Y decimos, ay, qué bonitos estos zapatos. Siempre andamos también en ese asunto, checando accesorios, viendo si te queda o no el color. Efectivamente que si te cortas el cabello, te lo pintaste de otro color, ¿no? También. Pero no es el único tema. Ah, no, no. Creo que aquí el que se disfruta como más sabrosamente, ¿no? Que si está rica la comida, que si no te gustó el postre. Que si, el con el que está saliendo también, ¿qué onda, no? Fíjate, ¿tú crees, Nelly? A ver, platícame tú que, bueno, es que Nelly ustedes no saben, pero yo creo que es la mejor, la mujer con más amistades en esta ciudad de Tijuana. Fíjate que ya me gané en una ocasión un premio, ¿eh? De la amiga de todos. Y me acuerdo que mi hermano me dice, ¿y qué? ¿Yo me debo sentir muy orgulloso de esto o qué? Y sigue siendo así. Y bueno, ustedes saben que muchos de ustedes comparten sus mañanas con ella. Nelly, platícame tú. Ajá. ¿Hablan las mujeres o no hablan las mujeres de sexo? Claro. Pero, pero, los hombres no lo tienen por qué saber. No, pero yo creo que sí saben que lo platicas, que es algo... Muchas veces tú vas a llegar con tu pareja y vas a decir, a ver, a ver, a ver, ¿de dónde vienes? ¿O qué hiciste? Entonces, si tú dices, lo leí, como que no te van a creer. Ay, estoy leyendo las 50 sombras. No, no, no se trata de eso. Normalmente, algo va a venir de la plática con tus amistades. Ay, haz esto, haz aquello, intenta esto, pon en práctica tal cosa. Entonces, sí se habla de sexo, ¿por qué no? Y fíjate que esta es una parte que también fue clave en Sex and the City, porque no solamente pone en evidencia que las mujeres también hablamos de sexo, cosa que, dicho sea de paso, como dices tú, los hombres no se deben de enterar porque, bueno, esto les va arrolladoramente con autoestima, ¿no? Ellos todavía no están listos. Ellos todavía no están listos para saber que una sí habla de sexo. Sí, no, imagínate por qué la autoestima y luego empiezan a competir y bueno. Como tienen ciertos traumas con esas cuestiones de tamaños, yo creo que eso es lo que más les preocupa, que llegues a hablar con tus amistades. Pero, bueno, no sé, yo he visto que las mujeres no hablamos tanto del tamaño. No, nunca. Bueno, creo que no. Hablamos más bien como de la práctica, como de si tienes o no tienes orgasmos, como si de la parte de eso sí lo he escuchado más en las mujeres, así como que, ay, es que yo de repente ya no quiero, pero bueno, él sí quiere y bueno, ¿no? Como cómo hacerle más que todo para o que se te antoje o cómo evitar que ya no te estén obligando. Bueno, ahí cuando pasan esas situaciones es cuando le hablamos a Roberta y decimos, queremos una consulta, entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ya no es como que entre amigas, más bien ya entra un consejo más profesional cuando empiezas a tener ciertos problemitas con tu pareja. Así es, pero algo que en Sex and the City llamó mucho la atención fue cuando empezaron a hablar acerca de temas que, bueno, todavía de la pareja ya es más común sospechar, pero de la masturbación femenina no era común. No era común. Yo nunca había visto algo como se vio en un capítulo donde Charlotte creo que se aventó no sé cuántos días encerrada porque descubrió las maravillas de un aparatito, como dice Connie García, ¿no?, de su amigo en el baño. Y fíjate que efectivamente fue como muy divertido y creo que tenemos un videoclip que ahorita les vamos a pasar de cómo es que, bueno, primero le platican y así como con el recelo. Ahí es que era la más así como más inocentona, la que era, ¡ay no, ay no! No quería nada, ¿no? Y a la hora, a la hora. Sí, bueno, mira, ahora estamos viendo que, bueno, va a la tienda y así como que entre que sí y que no lo compra. Y finalmente esta parte de cómo es que los juguetes sexuales han ido evolucionando y no solamente pues dan un placer de vibrar, ¿no? O sea, dan vueltas, giran, tienen colores, luces y que, bueno, de alguna manera te pueden dar intensas horas de placer. Ese fue de los primeros modelos que se tuvo y que en realidad cambió mucho la perspectiva del disfrute femenino, ¿no? O sea, las mujeres antes, no sé, si se llegaban a tocar era como lo más mínimo necesario, ¿no? Pero en ese caso en particular, en esa serie, pues resulta de que ella decide ya ni siquiera relacionarse con los demás personas hasta que sus mujeres, sus amigas van al rescate, que esa es otra característica que, bueno, a mí me encanta en las relaciones de las mujeres, ¿no? Estamos al tanto de ir a rescatar a la otra de lo que ocupe. Ah, no, sí. Y es una solidaridad tremenda, ¿no? Y cómo está... Vámonos y vamos con la caja de chocolates, así como se ve en la película, en las películas, en Mexicoma, en la película, en la primera parte de Sex and the City, en la película, viven un Mexicoma con Carrie. Entonces es como un estado de coma en el que te mantienes mientras tratas de salir después de una decepción, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso del vibrador que tenía Charlotte, pues no te lo esperabas por parte de ella. Yo creo que esa fue la parte cómica, ¿no? Que porque era la más sericita, que porque era la que quería la familia con los hijitos, no te esperabas que fuera a utilizar un aparato para satisfacción. ¿Sabes? Hay una cosa que no se me olvida, que no soy segura del dato, pero es... Creo que Sex and the City, o lo supe, ¿no? Llegó a crear reglas en la sociedad, ¿no? De alguna manera, alguna paciente un día fue y me dijo, es que como dice en el Sex and the City, te va a tomar la mitad del tiempo que te tomó la relación para olvidarla. Ándale. De forma tal en que si duraste un año con el novio, le vas a llorar seis meses. Pero y las personas realmente lo toman. Te la creías, ¿no? Sí. Sí, probablemente. Y a lo mejor como que sí coinciden en tiempos. Y pues yo creo que ya también depende de cada quien, ¿no? Pero me parecía que valida estas cosas, ¿no? O sea, valida el hecho de decir, ¿sabes qué? Definitivamente me siento del carajo y me voy a sentar a comerme la nieve. Que más allá de la nieve es como decir, ¿sabes qué? Sí, sí me pesa, sí me duele. Y sí muestra un lado muy humano de las mujeres que hemos olvidado. Porque estamos tan domesticadas a crecer, a tener hijos y a dedicarnos solamente a todo este procedimiento, que no siempre está presente esas pequeñas necesidades y esos placeres que como mujeres podemos darnos a pesar de no tener pareja. Pues lo que pasa es que yo creo que... Y eso que vivimos en una sociedad muy privilegiada, y te voy a decir por qué, a pesar de tantos tabús y de tantos señalamientos, hace poco tuve la oportunidad de viajar a Grecia, a Egipto y a Turquía. Y cuando llegué me decían que en Grecia iba a encontrar a los hombres más guapos y todo, ¿no? En Egipto, muy amables, muy coquetos. En Turquía ni se diga, muy, muy coquetos y muy guapos. Entonces, pero de repente te empiezas a dar cuenta que en la calle nada más hay hombres. Y dices, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué no hay una mujer en el banco? ¿Por qué no hay una mujer en la tienda? Y ahí es donde sacan hijo. Las mujeres están guardaditas en su casa y no tienen derecho al placer. Las mujeres vinieron nada más para tener hijos. Entonces, de repente empiezas a valorar que estamos en un lugar donde a lo mejor sí hay un cierto grado de machismo, pero está un poco más abierto. Y ya la sexualidad por parte del hombre ya te permite a ti como mujer también tener placer. Y ya te preguntas si estás bien y tú también ya puedes opinar. O sea, antes calladita te veías más bonita y no había manera de que tú opinaras, ¿no? Y en este opinar, creo que algo que también pone en evidencia Sex and the City es el hecho de elegir a tu pareja. Exacto. ¿Sabes? Creo que de alguna manera, tradicionalmente, las mujeres hemos sido elegidas. Nos escogen y luego te cogen. Pero bueno, primero te escogen, ¿no? Digo, digo, para completar la historia, ¿no? Pero ya no nada más es así. O sea, Sex and the City pone en... Abre este panorama y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo también como mujer yo quiero elegir. O sea, ellas mismas yo recuerdo muy bien el caso de decir, no, este no lo quiero por esto, no, este no lo quiero por esto. Y que es válido. O sea, quizá la forma sería cuestionable, pero es válido de alguna manera reconocer tus capacidades y tus habilidades y elegir qué pareja quieres estar. Que a lo mejor te llevas muy bien emocionalmente hablando, son compatibles, pero a la hora del sexo no son compatibles. Entonces, también es válido tú como mujer decir, híjola, sorry. A lo mejor hay muchas parejas que se han divorciado por eso y no lo dicen, ni lo van a decir. Pero en realidad ahí estaba el secreto, que algo no estaba funcionando. Pues mira, yo la verdad tengo el privilegio de sí saber, ¿no? Porque, bueno, van a la consulta, pero efectivamente es una causa muy, muy fuerte de divorcio. O el hecho de estar porque la historia continúa, como lo decías tú. Entonces, bueno, fue mi novio de la prepa, de repente de la universidad, pues ya toca casarse, te casas, no conoces otras situaciones en la vida. Y no nada más hablo de que cojas con alguien más. O sea, hablo de la riqueza que te da, porque cada relación de pareja, cuando sabes reconocer el aprendizaje, te hace crecer como persona. Ah, no, sí. Pero todas esas creencias en las que hemos vivido, eso sí hace un poco difícil. Pero sí creo que Sex and City haya abierto esa puerta, ese canal como, no para que nuestros papás entiendan, porque no creo que sea por ahí, es para que nosotros entendamos que estamos en derechos de elegir también. Y algo que creo que era importante es el hecho de cómo manejan la historia, porque parecía que siempre estaba detrás y no sé qué tan evidente a veces era, que lo importante era como la forma en la que escribía esta columna, mucho a manera de reflexión, ¿no? Sí. O sea, había un mensaje detrás de cada una historia, cada capítulo te platicaba una anécdota o algún accidente que alguna de ellas le había pasado, pero había una oportunidad de reflexionar. Bueno, ¿y tú qué onda con este tema en tu vida? Yo creo que la resiliencia es uno de los temas que más se tocan durante todas las temporadas, de que a pesar de los conflictos, a pesar de los tropiezos, a pesar de los errores que puedas cometer, puedes salir adelante. Puedes salir adelante y te puede ir mucho mejor. Y normalmente estamos en una situación donde, híjole, te pasa algo, y dices, lo peor ya me pasó, ya no me puede pasar algo más, Andela, y viene algo más. ¿Qué sigue? Y llega un momento en el que te das cuenta que todo eso forma parte de un aprendizaje para llegar a ser quien eres más adelante. ¿Tú cómo ves, Nelly, esta como... ¿De qué forma es que Sex in the City hoy puede generar o de alguna manera hace que las relaciones sean diferentes? Pues yo creo que para las personas que vivimos en esa generación, porque pues ya terminó la serie, ¿no? Pero los que sí lo estuvimos a lo mejor siguiendo o que estamos en esa edad, o esos contemporáneos, sí, sí cambió un poco, porque llegó junto con la etapa de madurez. Entonces, aprovechas la situación, te das cuenta que a lo mejor ideas que tú ya traías son válidas y dices, ay, pues, ¿cómo no? No soy la única que le está pasando. O sea, realmente le puede pasar. Si alguien lo escribió, es porque alguien ya lo vivió. Entonces, no es exclusivo lo que tú estás viviendo. En general, como que se repite la misma situación. Si vas en diferentes grupos de amistades, lo mismo pasa, las mismas pláticas. Los mismos conflictos. Entonces, sí creo que el programa refleja una realidad que se estuvo viviendo, ¿no? Y que creo que la parte es justo lo que dices, darte los permisos, validarlo, porque detrás de la sexualidad, caray, hay toneladas de culpa. Pues desde siempre, ¿no? Desde, ey, eso no, ahí no se ven, no se tocan y nadie te habla abiertamente hasta que tú ya vas creciendo y empiezas a platicarlo con las amigas. O sea, no es... ¿Cuántos compañeros sexólogos tienes tú? Realmente muy pocos. Realmente son muy pocos. Entonces, no es algo que... Ay, del pediatra te brincas directamente al sexólogo, ¿no? Del pediatra te vas, y eres mujer al ginecólogo, y ahí vas avanzando, pero nadie te dice, ve con un sexólogo, esto no es malo. Y fíjate que como reflexión, sí quiero apuntar algo que dices. Sex and the City llegó con una generación que fue evolucionando y en una etapa de madurez. Hay que preguntar porque ya están haciendo sex and the City con adolescentes que están en la universidad. Eso sí quisiera saber, ¿cómo es que puede diferenciar la actitud de chicos que están ahora en la universidad contra los que fueron creciendo en un desarrollo de vida diferente? Esta es alguna de las preguntas que te dejamos para que compartas con nosotros. Búscanos en Facebook Sexo con Roberta. Regresamos en breve. Regresamos en breve.